Barbie Franco se convirtió en mamá el 15 de diciembre del 2022, y a solo tres meses y medio ya siente el deseo de agrandar aún más la familia que formó con Fernando Burlando. Así se lo expresó a sus seguidores con quien tiene un ida y vuelta bastante fluido. A través de las historias de Instagram e invadida por la nostalgia del día del parto, Barbie Franco compartió imágenes inéditas del nacimiento de Sara Burlando y fue ahí que confesó su anhelo de tener otro hijo. Creo que tengo ganas de tener otro. Me agarró melancolía, manifestó la pareja de Fernando Burlando. Sin dudas, la influencer disfruta día a día del rol de madre y descubrió un amor que nunca antes había sentido en su vida. Por ese motivo, días atrás se sinceró con su pareja y expresó que ya no estaba enamorada de él, sino que ahora lo estaba de su hija. Dato que hizo público al compartirlo con sus seguidores a los que Barbie les cuenta detalles de su vida. Barbie Franco reveló el apodo que le puso a su hija Sara lugar favorito de Sara. La cocina, expresó la pareja de Fernando Burlando con su clásico sentido del humor. Todavía no podés comer Sara, sos muy bebé, le explicó a su hija que al parecer ama estar ahí por el aroma de la comida que cocina la chef. Como si eso fuera poco, Barbie Franco bromeó con el nuevo apodo que le puso a su hija, la china burlando. No es secreto para nadie lo asombrosas que son algunas actitudes de Sara como la atención con la que mira televisión. Cabe destacar que Barbie Franco toma todos los recaudos como sentarla lejos de la pantalla para que no le afecte la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!